Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. MSI comienza conteo regresivo para la liberación de Denis Solís. El movimiento San Isidro inicia una campaña de conteo regresivo para esperar la liberación del rapero Denis Solís en los próximos días. Cuba vive la peor escasez de alimentos de los últimos 30 años, dice Economet. Cuba se enfrenta a su peor escasez de alimentos desde la década de 1990, asegura la publicación especializada en temas de economías, Economet, y señala a los errores del gobierno comunista. Estados Unidos condena explotación en misiones médicas del régimen cubano. El secretario de Estado, Antony Blinken, condenó las violaciones de derechos en las misiones médicas que vende el régimen cubano a otros países, y las definió como ejemplo de trata de personas. Régimen prohibirá que cubanos entren a hoteles de Varadero. El régimen cubano prohibirá que turistas nacionales entren a instalaciones hoteleras del balneario de Varadero, ubicado en la provincia de Matanzas. Omnibus inunda en Habana. Un omnibus en Habana sobrepasó su capacidad y no precisamente por las personas que llevaba adentro, como usual, sino por el agua que entró. Campesino cubano. El único bloqueo que pone trabas es el PCC. Daniel Alfaro logra sus cultivos sin tener dinero, tractor ni yunta de bueyes. Solo tengo un machete, un aguataca y muchas ganas de hacer por los míos. Activista cubana Díaz Niurka Salcedo denuncia envenenamiento de conejos. Malditos comunistas chivatos tienen sus días contados y no tendrán piedra donde esconderse, escribió Salcedo a través de un box de Facebook. Cubano sobrevive tras ser arrastrado por el agua en el alcantarillado de Manzanillo. No tardé ni 5 minutos en recorrer casi un kilómetro por todo el alcantarillado, me pude agarrar de un saco de basura que coloque en mi cabeza para evitar golpes o pincharme. Cifra récord. 3.008 nuevos casos de coronavirus y 20 fallecidos en Cuba. El Ministerio de Salud de Cuba informa la cifra más alta de coronavirus en la isla con 3.800 contagios y 20 decesos. Madre cubana vive raspando la tierra para poder dar de comer a sus cuatro hijos. La joven afirma que sus problemas no terminan con alimentación. Ella además no tiene donde vivir por lo que se encuentra deambulando por casas de conocidos y amigos en el municipio habanero de La Liza. Tormenta tropical Elsa se intensifica en su rumbo hacia Cuba. En su aviso de ciclón tropical número 4 de la 6 am hora local, el Instituto de Meteorología de Cuba indica que Elsa ha ganado algo más que organización e intensidad, mejorando notablemente su patrón nuboso. Cubana se queja ni con dólares en su tarjeta MLC puede comprar en tienda. La cubana Diana Meseyo denuncia su inconformidad con el sistema de las tiendas MLC, donde no puede comprar ni teniendo dólares en su tarjeta. Tania Brugrera denuncia presencia de agentes de seguridad del estado vestidos de médicos cerca de su casa. La artista Tania Brugrera denuncia la presencia de una persona vestida de médico en la zona del garaje de su casa, donde generalmente se sitúan los oficiales de la seguridad del estado que la mantienen sitiada. Cubanos procedentes de Rusia no podrán entrar a La Habana. El régimen cubano anuncia la prohibición de entrada a La Habana de cubanos procedente de Rusia, a excepción de algunos casos autorizados. Doctor Alexander Jesús, el pueblo está pidiendo a gritos ayuda humanitaria internacional. Por arrogancia este mal llamado gobierno no asume una responsabilidad ante su pueblo, de decir que lo hicieron mal. Prefieren decir que somos continuidad y que el pueblo sufra. Opositores agradecen a Lituania por dura resolución contra el castrismo. Opositores agrupados en la mesa de la Unidad de Acción Democrática aplaudieron al Parlamento de Lituania por una resolución de condena a la represión y la crisis económica bajo el régimen del Partido Comunista de Cuba. Carolina Barrero acusada de instigación a delinquir. La curadora de arte Carolina Barrero está acusada de instigación a delinquir, mismo delito por el que tienen recluido en Villa Marista al artista Anlet La Bastida. Multitudinaria cola para comprar aceite en una tienda de alarma en Havana. Los cubanos afirman que ninguna medida sanitaria va a contener la propagación de la pandemia si continúan las colas como consecuencia de la escasez de comida y productos de primera necesidad. Denuncian posible cuarentena en la celda de Denis Solís a pocos días de que se cumpla su sentencia. El movimiento San Isidro informa que un reo de la misma celda en la que se encuentra recluido el rapero contestario Denis Solís, condenado por presunto delito de desacato, supuestamente dio positivo al COVID-19. Cubatur anula las reservas en Varadero pero no tiene efectivo para reembolsar. Nos dicen que no alcanza el dinero para devolver a todos los clientes. Se quejan los afectados. Joven con enfermedad crónica irá a juicio sumario. El joven cubano Pedro Quiala Carmenate, quien padece una enfermedad crónica, debe presentarse a un juicio sumario el próximo 5 de julio, acusado por presunto delito de desacato. Hija de Michael Osorbo pide libertad para su padre. La hija del rapero Michael Castillo Osorbo, Jade de la Caridad envió un sentido mensaje a su padre, encarcelado por el régimen y pidió su libertad en la página oficial del rapero. El régimen pide 7 años de cárcel para cubano crítico en redes. El régimen cubano pide una sanción de 7 años de privación de libertad para el cubano Yacer Fernando Rodríguez González, quien está detenido por realizar transmisiones en vivo en Facebook. Denuncian muerte de anciano cubano por negligencia del sistema de salud de la isla. Un hombre identificado como David Peña, utilizó sus redes sociales para hacer una denuncia en contra de la inaligencia del sistema de salud. Esto fue una edición más de noticias del día sábado 3 de julio 2021.